No hay justicia, salvo para los ricos, para aquellos que pueden evitar la cárcel, mitigarla e incluso reducirla hasta el absurdo. Con este relato, queremos plantear el debate sobre qué papel tiene en realidad la cárcel y a quién beneficia. Esperamos que sea de su agrado. No hay justicia, no hay justicia. Menuda faena me había dejado mi socia. Tras 14 años juntos, había decidido jubilarse y marcharse con su mujer a vivir a la costa en búsqueda de un clima mejor. En vez de esperar a finalizar todos sus casos, me había dejado unos cuantos para que los finalizara yo. Me dijo, van para largo, Javier. No puedo esperar años. Menudo sinvergonza. Y ahí estaba yo, en la puerta de la cárcel de Soto del Real, para ver a un preso que estaba cumpliendo varias condenas. Acababa de salir la sentencia del último, absuelto. Desde mi punto de vista, y en retrospectiva, de todas las cárceles que visitaría posteriori, he de decir que Soto fue la que más me impactó. Era la que peor aspecto daba desde fuera, con esa torre gigante y las paredes grisáceas de hormigón. Una vez dentro, el camino era largo hasta la zona asignada para las visitas del abogado. Había mucho sufrimiento y duermo humano por ese recorrido. Yo en esa época no tenía ninguna experiencia con presos. De eso se encargaba mi compañero. Y tampoco es que tuviera ninguna conciencia. Solo la adquiriría después de ver y vivir muchas cosas dentro del perímetro de la cárcel. Tras pasar los controles rutinarios de seguridad, me llevaron a unas cabinas donde se supone que vería a mi cliente. Por lo que pude observar, no eran las del módulo de aislamiento. Estaban en otro más cerca de la entrada. ¿Por qué la reunión no es en el módulo de aislamiento? ¿Qué es donde se encuentra mi cliente? Pregunta al funcionario de prisiones sonriendo y con una entonación suave y amigable. Me miró enarcando una ceja y arrugando la frente. Parecía el hombre pasa. No sé nada, no sé nada. Esas cosas solo las pone el coordinador. ¿Me podría decir dónde hablar? Dejé de hablar cuando observé que se había dado la vuelta y se estaba yendo fuera de mi campo de visión. Estaba perplejo. Nunca había visto a nadie menos profesional. ¿Cómo podía tratar así a alguien como yo, que solo venía a hacer mi trabajo? ¿Qué harían con los presos entonces? No tardaría en descubrirlo. Llevaba más de media hora esperando y el impresentable del funcionario ni se asomaba. La cabina era de cristal y, aunque tenía la puerta abierta, me estaba asando con el raje. El sudor empezaba a ser molesto. Además, estaba sucia. Manchas de manos y restos de papeles, chicles, pelusas y broza en general. Olía a humedad, a espacio cerrado. Y había un denso olor a la humanidad que se superponía a todo lo demás. De repente, soñó ruido de pasos desde la puerta. Llegaba mi cliente acompañado de dos funcionarios. Le metieron por la otra puerta y apareció justo enfrente de mí. Entró y le cerraron la cabina por detrás. Él sí que estaba literalmente en una pecera. Tenía enfrente a un hombre de unos sesenta y pocos años, con una profusa y larga barba blanquecina, que solo en la cara, pues estaba en los huesos, se daba un aire a una especie de Papá Noel sin suerte en la vida. Iba vestido con una sudadera y unos pantalones desgastados y descoloridos. Como mínimo, cuatro tallas más grandes que la que le debía corresponder. Sonrió y se cruzó de brazos. Hola, Ramón. Soy su nuevo abogado. Abrí la carpeta que portaba, donde tenía todos los documentos concernientes a su caso. Hola, Javier. Forzó un poco más la sonrisa. Ya me dijo Francisco que llevarías tú mi caso. Sí, tengo buenas noticias. Levanté la cabeza de las hojas y mirándole a los ojos le dije Tan absuelto del juicio que tenías. Bueno, ya solo me quedan dos condenas por cumplir. En cuanto a eso, he presentado todos los papeles para que te dejen cumplir el resto de la condena en tu casa. El cáncer terminal que tengo debería ayudar. Miró hacia el suelo y continuó. No me queda mucho tiempo en esta tierra, Javier. Era un momento incómodo para mí. No estaba acostumbrado a ver este sufrimiento, este duerma vital. Estaba un poco impactado por todo. Nos lo tienen que dar. Si se lo han dado a Rodrigo Rato, te lo tienen que dar a ti. Pues tus condenas son por robar mucho menos y te queda poco tiempo de cumplimiento. Ya. Afirmó un par de veces con la cabeza. Pero yo no soy rico. La justicia es solo contra los pobres. Yo te voy a dejar unos papeles para que los firmes y los funcionarios me los van a dar después. La semana que viene vendré a verte otra vez si puedo. Esbocié una media sonrisa guardando mis papeles y me dispuse para salir. Gracias por todo, Javier. Me dijo justo antes de irme. Firmó todos los papeles y le devolvieron a la celda. Antes de que pudiera entrar, un funcionario le dio una patada por la espalda y lo tiró al suelo dentro de la misma. A continuación, la puerta se empezó a cerrar. No vas a ir a ningún sitio, perro. Ya verás los informes que se van a presentar desde aquí. Los funcionarios se reían a coro cual grupo de signos. Tú tendrás abogado, pero nosotros tenemos contactos. Vas a morirte aquí, puto canceroso de mierda. Ramón se levantó como pudo y se sentó en la cama dolorido. Estaba muy mayor ya para responder a este tipo de agresiones, amenazas e insultos. Era mejor pasar de esos energúmenos. Como no les hizo caso, tras unos segundos de improperios, se fueron a seguir con sus labores opositivos. Por la caída, le salió un moratón de tamaño considerable en el lado derecho de la cara, que fue el que impactó contra el suelo. También se abrió una muñeca. Al día siguiente, me llamó para contármelo. Yo estaba que no cabía en mí de furia. Unos días antes me hubiera costado creérmelo, pero tras mi experiencia del día anterior, sabía que era cierto. Quise ir allí y montar un cirio. Y además, denunciarlo. Pero Ramón no estaba mucho por la labor. Por favor, te pido que no lo hagas. Esto aquí es lo normal. Pero es inhumano que te traten así. Alcé la voz y golpeé la mesa de mi escritorio. Cosas peores se hacen aquí y me las harán si denuncias o vienes aquí a quejarte. Solo te lo cuento para que lo sepas. Para que intentes conseguir que pueda cumplir mi pena en casa. Malditos matones, pensé mientras colgaba el teléfono. No sabía cómo alguien podía ser así de despreciable. Me llamaron por teléfono para comunicarme que habían denegado la salida de Ramón. ¿Cómo podían denegárselo cuando estaba a punto de morir y dárselo a rato? No me entraba en la cabeza. Me resonaban una y otra vez las palabras de Ramón sobre la justicia. Nunca pensé que yo acabaría afirmando que la justicia española era de clase y que solo si eres rico te libras. Pero la realidad me puso en mi sitio. Ahora tenía que comunicar con Ramón para contárselo. Me sentía fatal. Era todo tan injusto. Decidí ir en persona. Ramón, tengo que darte una mala noticia. Me arranqué a decir tras unos leves titubeos. Ya lo suponía. No pasa nada. Acabaré mis días aquí. Dijo embajando la mirada. Por supuesto que no. Voy a hacer lo imposible por sacarte. Golpeé la repisa. Todavía tenemos opciones. Bueno, habrá que morir luchando. De todas formas, gracias por todo, Javier. Apoyó la palma en el cristal. A punto estuve de ponerme a llorar. Aún quedaban cuestiones que hacer para conseguirlo. El problema era su salud. Estaban las últimas. Pasaron dos semanas. Estaba en mi despacho ordenando el archivo. Cuando comenzó a sonar la marcha imperial de Star Wars. Era la melodía que le había puesto al juzgado y a la cárcel de Soto. Me quedé mirando la pantalla pensando que querrían ahora. ¿Javier Ferroes? Sí, soy yo. Respondí de mala gana. Llamo para notificarle que su cliente, Ramón Sarias, ha fallecido esta noche. ¿Qué? Grité a la vez que me incorporaba. Le digo que llamo para... ¿Cuál ha sido la causa de su muerte? Ya sabe la causa. Su larga enfermedad. Buenos días. Me colgó. Me colgó. Comencé a golpear mi escritorio. Tiré las carpetas de los expedientes al suelo y me puse a gritar hasta empezar a quedarme ronco. Qué rabia me daba todo. Ramón podía haber muerto en su casa, rodeado de su familia, y en vez de eso lo había hecho en una ratonera mientras otros que habían cometido delitos mucho más graves que los suyos estaban en su casa. No hay justicia. No hay justicia. No paraba de repetirlo. Estaba solo, sentado en el suelo, rodeado de un sinfín de papeles, agarrándome con ambos brazos las rodillas, cabizbajo, y con las lágrimas resbalándose poco a poco por las mejillas. Estuve así durante horas. Esperamos que este relato haya sido de su agrado. Si queréis apoyar el nuevo proyecto y uniros a nuestra comunidad, solo tenéis que haceros miembros de nuestro canal de YouTube o pulsar en el botón de Apóyame en nuestro canal de iVoox. Hasta pronto, amigos argenteos.